Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y seguidores de nuestras redes sociales. El día de hoy quiero mostrarles un proyecto que emprendimos aquí en el municipio de San Roque, Antioquia, con vacas nodrizas. Apenas arrancamos con la primera vaquita nodriza, pero la idea es mantener varias vaquitas con leche para poder tener el proyecto de vacas nodrizas y levante de terneras. Les voy a enseñar más o menos cómo es la dinámica de acá, para que nos visiten también el día que deseen, aquí en San Roque, Antioquia, muy cerquita a la cabecera municipal aquí en Colombia, departamento de Antioquia, San Roque, Antioquia, para que les digan muy presente. Les voy a dar un pequeño tip de otro negocio que podrías emprender en tu proyecto ganadero. Muchas personas desean montar su proyecto de levante de terneras, terneras mamando, tomando leche, terneras de dos, tres meses o crías. Y muchas veces no arrancamos el proyecto por el tema de la leche. Pues vea, eso es una muy buena dinámica de cómo arrancar. Y es tener o comprarse una buena vaca, de buena producción, de unos 16, 18 litros, 20 litros de leche. Y esa vaquita, pues, ponerle unas cuatro crías. Cada una se encargará de succionar o tomarse la leche directamente de la urea de la vaca. Esa es una muy buena opción. Se llama un proyecto de vacas nodrizas que se puede hacer en cualquier parte del país. En cualquier lugar lo puede hacer de una forma estabulada. Nosotros esta vaca la tenemos estabulada. Le damos pasto de corte, le mantenemos purina y agua, no más. Y la vaquita la tenemos totalmente estabulada, pastorea o nada. No sale sino aquí a la sala y se mantiene en el cuarto de ella o en la peceria de ella. O donde se encuentra, pues, como tal en la cama. Una cama confortable, una cama donde ella pueda descansar, donde ella pueda llegar. Entonces, le mantenemos viruta, de forma que ella pueda descansar tranquilamente. Este proyecto es muy bacano porque no tienes la necesidad de estar buscando la leche o comprando la leche. O peor aún, arriesgando los ejemplares, utilizando el tema del lactoreemplazador. El tema del lactoreemplazador, yo personalmente no lo, como le dijera, no lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque se puede cursear, se puede darle diarrea a la ternera y se muere más rápido. Entonces, no es bueno con lactoreemplazador que la leche en polvo. Pues, mi sugerencia es no hacerlo por ese lado. Ya usted entra a definir qué hacer, ¿cierto? Pero vaca nodriza es lo mejor. Se compra una vaquita de 4 millones y medio, de 3 millones y medio, 4 millones y medio, 5 millones y medio. Se la compra y ya mantiene usted la lechita para las terneras. Las levanta en la mañana y en la tarde. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes de cómo hacemos el proceso. Por ejemplo, a esta hora, a esta hora son las 4 y media, ya le soltamos las crías. Ellas son terneras, llaman volantonas, grandecitas. Una de ellas es la hija de ella. Y lo que hacemos es suministrarle la leche directamente de la vaca. Y después pasan a unos pequeños corrales donde se guardan. O ternerires donde normalmente se mantienen. Es esta muy buena opción. ¿Por qué? Porque te puedes comprar una ternera pequeña y la vas criando y después la vendes ya cuando la tengas totalmente criada. Puede ser una buena opción de negocio o una buena inversión. De forma que vayas haciéndote a un capitalcito dentro de tu finca, dentro de un espacio. Puede ser un rancho, también lo puedes hacer en un rancho. Yo también lo he tenido en ranchos hechos a madera. Entonces no significa que tengas que tener la finca y tienes que tener mucha plata para poder emprender un proyecto en ganadería. Aquí tranquilamente puedes empezar con la vaquita. Le suministras la lechita a las terneras. Van creciendo entre más suministra leche y más cuido, más pasto de corte. Pues obviamente va a incrementar el costo de la ternera. Entonces la idea es mantener buen pasto de corte, buen forraje. Eso sí, para poderle dar alimento tanto a la vaca como a las terneras también. Porque ya esas terneras están tomando, tomiendo purina o pelitizado. Y también están comiendo pasto de corte para que tengan muy presente. Los resultados de este proyecto son muy buenos. Porque miren, mantenemos la vaquita, le damos pasto de corte, ¿cierto? Y le pegamos cuatro crías. Obviamente la vaca tiene que ser muy buena de leche para poderlas alimentar a todas. Simplemente ya dejas la vaquita que las terneras mame, terminan de mamar. Y simplemente ya le suelta el pasto de corte a las terneras para que sigan en su ternera y comiendo. Ahí tenemos terneros y terneras en levante. Dos terneros, dos terneras. Es muy buena opción. Estás ahorrando o invirtiendo tu dinero en algo bueno. Y más de eso estás levantando y haciendo la ganadería bonita que es desde pequeños. Ya usted define si dejarlo o no dejarlo. Entra usted a definir. Aquí mantenemos razas como Archay, Rojo Sueco, Gir, Jersey, Jerhol, Holsten. Aunque más que todo trabajo el Jersey y el Jerhol. También Rojo Sueco, Girolanda, también manejamos aquí dentro de la copia. En San Roque, Antioquia, a tan solo dos minutos de la cabecera municipal. Muy cerquita al pueblo. Y la vaquita, vea, se queda totalmente quietecita. Esa es muy buena opción, muy buena inversión. Y que puedes ir ahorrando dentro de tu finca. Hay personas que ceban el ganado así, tal cual, de forma semi-estabulado o estabulado. Y da muy buenas rentabilidades también para que tengan presente, mi amigo. Entonces, yo mantengo ganado doble propósito. Ganado de leche y ganado de carne también. Entonces, mire, ahí podemos ver que la vaquita totalmente mansita. Las que cuatro crías. Y listo. A lo último se escurre. Y la vaca durante todo el día se mantiene sola. Y solamente a las ocho de la mañana y solamente a las cuatro de la tarde suministra la leche directamente a las terneras. Y no es más. Es un proyecto sencillo, fácil y que te puede dar mayor rentabilidad. Entonces, ya la preñas y a los siete meses la pones a secar y ya tienes que comprarte otra vaca para poder que siga suministrando la leche. Yo prefiero la leche de la vaca que el lactón reemplazador. Ya estas terneras ya están con pasto picado. Aquí les voy a dar algunas imágenes. Pasto picado y también cuido o pelitizado. Y agua no más. Ya la leche de la suministro como para reforzarle a la ternera. Son terneritas ya de dos meses y medio, tres meses en su mayoría. Aquí podemos ver. Esta es una de las crías también que levantamos. Ya esta ternera está de esteto totalmente. Es un ternero jersey por angus. Un ternero totalmente criado, levantado aquí en la finca. Y más de eso se mantiene el pasto de corte, se mantiene purina y se le mantiene el agua. No más. En este momento estamos haciendo unas modificaciones para el agua, pero son muy sencillas. Lo único que tenemos que tener dentro del terneril, buena cama, buen cisco. Ojalá no fuera el delgadito, sino el grueso. Y no es más. Y la ternerita, el ternero, pues se cuesta bien y se mantiene estabulado. Como tal. Así mantenemos todos los terneriles para que las terneras tengan mayor confort y se levanten bien. Eso es lo de impedar. Aquí mantenemos de todo un poquito. Aquí hay Jerhol. Este es Gearport Jersey. Aquí tenemos otro más lindo. Se llama Burbuja, que es el que tiene Charlie. Charlie Millian. Es el hijo mío. Ahí va chiquitico, creciendo y dándole parejo. Aquí lo más importante, mis amigos, es tenerle muy buen pasto de corte a la vaca. Muy buena comida. Mantener buen pasto. Sí. Usted lo puede hacer también en pastoreo. Lo puede hacer en semiestabulación o estabulado como tal. Esta vaca es un fiel ejemplo de que sí se puede arrancar con un promedio de 5 millones. Se puede arrancar tranquilamente un proyectico pequeño de lechería. Lo otro mejor todavía es que esta vaca usted la preña cuando tenga dos meses o un mes de parida. Pueden ser dos meses tranquilamente. Y la hace inseminar. Al inseminarla, pues vas a tener otra cría mientras está también latando las otras terneras. La leche que te sobre, porque vendiste las terneras, simplemente lo que haces es la leche, utilizarla para tu casa, la vendes, haces quesito. Bueno, hay multitud de cosas que puedes hacer con la leche. Entonces, esta es una muy buena opción de proyecto ganadero. Si deseas arrancar o emprender tu proyecto con 4 o 5 millones de pesos, lo puedes hacer tranquilamente. O 6 o 7 o tienen más, entonces serían 2 vacas, serían 8 millones o 10 millones. No sé, según la calidad de la vaca y el precio de la vaca. Más las terneritas, las crías las puedes comprar pequeñitas donde vendan crías y las vas levantando. Las vas cuidando y es una fuente de ingreso que puedes tener tranquilamente desde que arrancas. Como ha sido, don Carlos, entonces yo ¿cuándo puedo vender? Usted tiene dos opciones, esperar un año o esperar 7 meses, 6 meses, acabarla de criar. O la otra es ponerla en venta apenas la tengas con la vaca. Entonces, normalmente la puedes vender. Si te van a dar plata por la vaca, pues la vendes igual. O sea, hay multitud de formas en la ganadería de ganar dinero fácil, económico y sin matarte mucho la cabeza empezando en lechería ni nada. Simplemente es una proyección también en el negocio de la ganadería con una vaca nodriza. Espero, mis amigos, este programa les haya gustado. Recuerde suscribirse a la campanita, compartir este video con amigos y conocidos. Regálame el super like para que podamos seguir trabajando en pro de la ganadería colombiana y mundial. La cual, pues, muchas personas no tienen proyección y no tienen ni idea de cómo hacerlo, pero lo puedes hacer. Entonces, toda esta infraestructura la puedes hacer así, tal cual, o simplemente la haces en madera, en guagua, en diferentes materiales, unos terneriles, unos cuárticos donde la ternera pueda entrar a descansar y que no molesten la vaca durante su comida ni durante su bebida. Simplemente ya, cuando es la hora, en la mañana, dejas que las terneras vayan y en la tarde también. Y no es más, la vaquita se mantiene sola, relajada y no es más. Mis amigos, espero les haya gustado este programa. Recuerde el super like, compartir con amigos y conocidos y suscribirse a la campanita. Recuerde que también también le damos asesoría personalizada a través de videollamadas o cualquier otra asesoría que necesites vía videollamada. Dios me los bendiga, bendiciones en su proyecto ganadero y no sé de quitar ni bajar la moral por nadie.